¿Qué tal amigos? Quiero informarles de lo que está ocurriendo en el municipio de Río Bravo con la entrega-recepción del ayuntamiento a la nueva administración. El 2 de agosto se debió haber iniciado esta entrega-recepción porque así lo marca la ley. Ya muchos municipios de Tamaulipas están en la entrega-recepción ya funcionando. Nosotros no. Hemos metido escritos solicitando que se inicie con esta entrega-recepción. Hemos metido extrañamientos, quejas de que no hay respuestas, hay evasivas, hay todo tipo de pretextos y no se han empezado a entregar. Dicen chismes que se están robando cosas, que están ocultando información, que están borrando las computadoras. Lo que sí hemos visto y tenemos evidencia es que en muchas direcciones han sacado cajas y cajas diferentes funcionarios a los cuales hemos tomado videos y fotos de ello. Pero cualquiera que esto sea, ya pasó el límite normal. Vamos a esperar. La ley lo marca. Sin embargo, ya no es normal que estén dando largas y largas y largas. Pero queremos hacerlo transparente, que toda la ciudadanía sepa y vea lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo. Tal como nos entreguen, lo van a saber. Si faltan cosas, si no faltan cosas, si nos entregaron correctamente o no. Lo pueden hacer un día antes del último día de septiembre. Sin embargo, estarían dificultando la labor del nuevo trabajo de la nueva administración. Pero estamos preparados para como venga. Solo estamos señalando que son demasiados los pretextos y las largas. Los mantendremos informados. Un saludo a todos.